Y conmigo, Antenor Guadamuz y Alcibiades Ortiz. Don Antenor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué le están gustando ahora a usted de utilizar los fondos del sindicato? Bueno, nosotros tuvimos una invitación, en este caso el secretario general que soy yo, a Bruselas. Una vez me fui a Bruselas, se armó todo un plan para desestabilizar la posición mía como secretario general y desbancarme. A mí llegada la sorpresa es esa, ¿verdad? Me dijeron, bueno, Guadamuz, prepárate porque tu gente te está haciendo una serie de cargos que no son, para mi manera de pensar, no son las mejores, pero bueno, enfréntalo. Yo digo, no, yo no tengo nada que ocultar. Y yo fui a una reunión que convoqué el lunes de esta semana a CONUSI a entregar mi documentación y sustentar mis pruebas y no se me dio la oportunidad. Fui con el compañero Alcibiades y el testigo que no me dieron la oportunidad. Yo tengo aquí en mis manos el contrato que firmamos con el señor Chan, el licenciado Chan, César Chan Osorio, una firma muy prestigiosa. El día 6, el día 6 de abril, el licenciado Chan me envía esta nota a mí. Dice lo siguiente, según el contrato que firmamos el 2 de abril, solicito adelanto por gastos de áudito que realizaremos por la suma de 12 mil balboas, el cual se descontará del 10% del monto que se pague al final del informe. Ok, yo le contesto al licenciado Chan en la forma que lo podemos hacer. Y entonces, bueno, el señor Guadamuz, para cumplimiento a su solicitud del adelanto de honorarios de auditoría, le doy fecha de cumplimiento. 4 mil balboas el 10 de abril, 4 mil balboas el 8 de mayo, y 4 mil balboas el 30 de junio. Todavía se le deben 4 mil dólares para el 30 de junio. Yo tengo en mis manos el recibo de los dos. El del 11 de abril y el del 9 de mayo. O sea, el finanza al señor Ron Río justificó con factura 36 mil dólares de gastos que se utilizaron en el manejo de la organización sindical. Yo tenía que justificar 8 mil dólares, que son estos 8 mil dólares. ¿Qué resulta ser? En vista de que ya había esa intriga y esa cuestión de parte de ellos, yo esto lo mantuve como una carta bajo la manga, porque yo estuve consultando a mi abogado después del día 6. Un abogado aparte. Y me dijo, Guadamo, tienes que prepararte porque lo que tú sabes que nosotros nos manejamos en todos medios y lo que se debe venir es que te quieren desbancar porque no te lo puedo decir, pero déjame investigarlo. Ok. Y yo hice eso. Me asesoré y el hombre me dijo que hiciera eso y yo lo hice. Ahora, cuando yo vengo, yo voy a entregar mis pruebas y no me han permitido entregar mis pruebas. Ellos están hablando de 44 mil dólares. Bueno, 36 y 8. Sí. Yo justifico lo mío. El finanzas justificó los 36 mil dólares. Aquí no hay ningún problema. Yo he venido aquí en el día de hoy porque en otros medios vi donde sacaron un video que firmaron el día lunes con UCI donde hicieron un escándalo público que Guadamo se lo habían llevado esponsado y dijeron que Guadamo por malo manejo. No, señores. Lo que pasa es que hubo un cruce de palabras con un compañero en la vía pública y llegó un policía, un capitán y nos arrestó. Pagamos 25 dólares de multa y salimos a las dos horas. Pero aquí no ha habido ningún... ¿Que hay una denuncia penal en contra de Guadamo? Sí hay una denuncia penal porque ya me notifiqué del... No me he notificado, perdón. Ya me di cuenta de que ahí está la denuncia porque yo tengo mis pruebas. Yo tengo mis pruebas de lo que yo justifico. El finanzas dijo hay 8 mil dólares que Guadamo tiene que justificar y eso es lo que yo estoy haciendo. Y a raíz de eso se le debe todavía 4 mil dólares al auditor. Pero lo raro de esto es que el del 11 de abril el recibo es 236 y el del 9 de mayo 237. No podían ser... Es como le digo, no podían ser... Darle yo la explicación de eso porque esa cuestión la maneja del mismo auditor. No sé qué fue lo que pasó. Otra cosa. ¿Y todo esto se da a pocos días que vence el plazo que ustedes le dieron al gobierno? Exacto. El domingo se vence el plazo. El domingo se vence el plazo y como se vence el plazo el domingo no sé qué es lo que está pasando y para mí es bien preocupante porque el lunes nos tenemos que reunir con el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Trabajo va a entregar el informe de las horas extras. El Presidente de la República ya dijo que se van a... Ya estamos a pocos días de llegar a un acuerdo con otra empresa y pagarle a los compañeros trabajadores. Entonces, a mí me preocupa esto y yo no tengo ningún interés de mantenerme como Secretario General porque esto es lo que me ha traído de problemas y me ha traído daños a mi salud, ¿ves? en cuanto a mi salud. Entonces, yo cito a una asamblea el domingo para que en esa asamblea los trabajadores tomen su decisión porque la autoridad máxima es la Asamblea General de Trabajo. Es decir, el mismo día que vence el plazo usted va a admitir, va a decirlo de alguna forma. Yo voy a citar a la asamblea para que los trabajadores tomen la decisión. ¿Tomen la decisión de mantenerlo o usted ya definitivamente se va a ir? Esa es la decisión de ellos. Es la decisión de ellos. Sí. ¿Y qué nos espera el lunes? ¿Hay servicio de autobuses? Aquí no va a haber huelga. ¿No va a haber huelga? Aquí no va a haber huelga. Aquí no va a haber huelga porque esto es un problema interno. No, no, no. ¿Del vencimiento del plazo? No, no, no. Nosotros declaramos una tregua. La tregua se vence el domingo. ¿Verdad? El lunes tenemos que reunirnos. Ok. Ahí nos entregan el informe. ¿Ves? Entonces, una vez nos entregan el informe, entonces nosotros lo que vamos a hacer es reunirnos y verificar bien los informes para ver si está bien pago o no está bien pago. Oiga, ayer o estos días se ha hablado mucho de lo ocurrido entre un chofer y un pavo de esto, de un diablo rojo contra un metrobús en el cual, bueno, el señor se baja y trata de entrar al metrobús con un palo en la mano. Está tan crispado el ambiente entre ustedes y las calles se han vuelto a convertir en esa anarquía que nosotros pensábamos que se había superado después de la llegada de mi bus. Miren, aquí siempre se ha hablado y cuando digo aquí, aquí en Panamá, se ha hablado de los operadores de metrobús. Hay una falta de tolerancia, hay una falta de cortesía en la calle. Yo no digo que seamos nosotros los mejores, quizá dentro del grupo hayan algunos que no se sillan, ¿verdad?, como debe ser. Pero también tenemos que ver el desorden en que están manejando los otros compañeros, los diablos rojos y todos los problemas que se han visto involucrados. Pero lo raro de todo esto es que cuando hay un problema de metrobús, el metrobús sale de una vez a relucir. Pero han habido escándalos, por lo menos de un caso en Chepo, eso le dieron, pasó un día y ya se acabó. Más nadie ha hablado de eso. A mí sí me gustaría, y con esto me quiero justificar una cosa con la otra. Porque ustedes, es decir, gran parte de la venta del sistema de MiBus era el cambio de actitud y que ya cosas como estas se iban a eliminar con la llegada de este sistema de transporte moderno. Igual, las calles están pesadas, las calles están pesadas por los tranques y todo eso. Ustedes saben que no ha habido la reorganización que se esperaba también. Y vimos también un accidente donde un pirata se le metió por delante, obstruyéndole la vía al operador de Metrobús. Entonces, no es cuestión que nada más sean los operadores de Metrobús. También hay de parte y parte. Lo que exigimos es tolerancia nada más. Entonces, por lo que deduzco, de lo que acaban de decirme, no debe haber huelga o un paro de Metrobús a pesar de que se vence el plazo el domingo. No, nosotros en la reunión que sostuvimos en presidencia el 14 de abril, nosotros nos comprometimos a declarar la tregua y también a mantener brindando el servicio a los usuarios. Eso fue una declaración de prensa que se dio conjuntamente con el ministro de la presidencia. Así que ahí no debe haber huelga. O sea, no hay motivo. Hay un pliego que se está ventilando en el Ministerio de Trabajo y que el pliego conlleva una huelga de tipo legal. Así que si no se llega a un acuerdo, hay un problema de la empresa. Don Alfiguérez. Sí. Mi posición aquí y la venida mía acá es para hacerle un llamado a los compañeros de que nos mantengamos tal y como estamos y que esto no sea objetivo de una separación entre los miembros del sindicato y nosotros que somos los operadores que estamos diariamente. Con respecto a lo que se estaba hablando sobre el sistema, nosotros teníamos una perspectiva mejor para esto en el tiempo cuando nosotros ingresamos al Metrobús porque supuestamente Metrobús reemplazaba a los Diablos Rojos. Exacto. ¿Por qué los permisos? ¿Por qué tanto Diablos Rojos y Diablos Rojos en la calle? Exactamente, ¿por qué? Eso es lo que trae esto, la contienda esta. Nosotros no salimos como operadores corredores. Nosotros somos operadores de Metrobús. No de Diablos Rojos. Exacto. Y sin embargo, el Diablos Rojos sí percibe porque ellos tienen que cobrar. Ellos tienen que... Si ustedes no tienen prisa... Exacto. Nosotros trabajamos para la empresa. Exacto. Ya, entonces nosotros nos debemos al usuario y el usuario no tiene que estar pasando esta penumbre. Oiga, ¿se ha mejorado eso de los repuestos y el mantenimiento a la flota? Eso no ha mejorado para nada. Para nada. Y lo bueno de esto es que una visita que hizo el ministro al Ciudad de Vázquez al patio de La Doña, donde nosotros lo llamamos y él fue. Sí. Ahí nosotros le planteamos el estado en que estaban los buses. Digo, un bus que iba para afuera con todo el piso dañado. Entonces, nosotros le dijimos, mire, si el ministro... No hace mucho, un par de días atrás, se le salió una llanta, la llanta de atrás, las gemelas se le salieron a un bus. Que ese bus, imagínese usted, que hubiera ido haciendo la ruta de Chilibre, en la bajada de Chilibre, cargado de pasajeros, ¿qué hubiera sucedido? Entonces, eso es lo que hay que ver. Y eso es lo que nosotros hemos venido denunciando. Porque está la vida de usted, incluso de nosotros. Sí, la vida de nosotros y la vida de los usuarios. Nosotros en esto no hemos dejado a los usuarios por fuera. Siempre hemos estado diciéndole al gobierno, al estado panameño, señores, la empresa no le está brindando el servicio. Es que le debe dar a comprar los respuestos para que los compañeros de mantenimiento hagan su trabajo. Los tienen trabajando inclusive con la mano, tienen que traer herramientas de su casa. Los están movilizando, los compañeros los están movilizando del patio de la doña, lo están mandando para la cabina, lo están mandando por Jodeagüe que tiene que estar a las 6 de la mañana. Ahí hay una persecución. Eso se firmó que no iba a haber persecución. Y la hay. Y la hay. Entonces, ¿con quiénes se reúnen ustedes el lunes? ¿De parte del gobierno? ¿Só la gente? Con el Ministerio de Trabajo. Con el Ministerio de Trabajo. Porque el Ministerio de Trabajo es el que está llevando a cabo las auditorías de las horas extras, los salarios dejados de percibir por los trabajadores que eso asciende a varios millones de dólares. ¿Ves? Y también el pago de la liquidación y la indemnización que estamos esperando que sea lo más pronto posible debido a las declaraciones que dio el presidente. Bueno, sí. Me gustaría hacer un último llamado para todos los compañeros. El domingo que se va a hacer la asamblea, esperamos que asistan, la mayoría que asistan, porque eso nos corresponde y nos pertenece a todos nosotros como operadores. O sea, el llamado es para todos. ¿Domingo a qué hora? A 10 de la mañana. 10 de la mañana en La Doña. No, en el patio de los pueblos. En los pueblos. Ok.